Nos acompaña Pedro Palma, ex presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela. Señor Palma, muy amable, gracias por estar con nosotros. Cuando el presidente Maduro dice que pueden utilizar otras fuentes, ¿qué otras fuentes se refiere? Bueno, en primer término, gracias por la invitación, Carlos. Un placer estar aquí. En realidad, el presidente Maduro creo que lo que está tratando de lograr es tranquilizar a la gente ahí. Hay, obviamente, mucha expectativa, mucha incertidumbre generada por la caída de los precios del petróleo, por los bajos niveles de reservas internacionales que tiene el país, por los altos pagos que tiene que hacer el país por el concepto de vencimiento, de deuda externa. Y, digamos, lo que ha sido ya tradicional, que eso se ha visto previamente con el presidente Chávez, creo que el presidente Maduro lo que está tratando de decir es, bueno, aquí no está pasando nada, si el petróleo baja a 40, todo está asegurado, la economía no va a sufrir absolutamente nada, los programas sociales van a continuar. Eso, sin embargo, es quizás una táctica, estrategia comunicacional, pero realmente la situación es sumamente grave en Venezuela. Venezuela hoy más que nunca depende de su renta petrolera, y esa renta petrolera depende esencialmente del comportamiento de los precios. Esta caída de precios que estamos observando en los mercados internacionales puede implicar que el año que viene tengamos un precio promedio que algunos expertos van ubicados en torno a 75 dólares el barril. Eso significaría aproximadamente 20 dólares menos que el promedio del precio de exportación del año 2014. Y por cada dólar que baje el precio promedio anual, Venezuela deja de percibir cerca de 500 millones de dólares en flujo de caja por sus exportaciones de petróleo. Dado que esas exportaciones de petróleo generan el 96% de los ingresos en divisas del país, es fácil imaginarse que una pérdida, que puede estar en el orden de los 10 mil millones de dólares, en unas circunstancias como las que actualmente vive Venezuela, con unas reservas internacionales muy bajas. Las reservas líquidas, las reservas en divisas, disponibles en divisas, en este momento están por debajo de los mil millones de dólares. Eso equivale solamente a una semana de importaciones de mercancía, y eso es una afectación muy grave. Totalmente, señor Palma, estaba escuchando hoy justamente al presidente Maduro antes de comenzar dinero, lo estaba escuchando en un canal oficial, y él mencionaba, estaba en una tienda, en un galpón, donde aparentemente estaban acaparando productos de salud, él decía que iba a tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de delitos, y también él mencionaba, que me llamó la atención, el terrorismo económico, lo dijo en varias ocasiones, somos víctimas de terrorismo económico, que criticaba a la derecha, ¿por qué no nos explica el resto de Latinoamérica cuando el presidente Nicolás Maduro, no es la primera vez que lo dice, lo había escuchado en el pasado, pero me llamó la atención porque lo dijo apenas antes de comenzar aquí dinero, habla de terrorismo económico, ¿a qué se refiere? Mire, esas son tácticas comunicacionales del gobierno, que yo diría que sigue casi al pie de la letra los mandamientos de las tácticas comunicacionales y de información de Joseph Kedlitz en la Alemania nazi, el ministro de información y de comunicación de esa época, que tenía una serie de mandamientos, uno de los cuales era que el gobierno nunca puede ser el culpable de nada de lo que pase, siempre hay que buscar a un culpable, y eso es exactamente lo que está haciendo actualmente el gobierno, hablando de una guerra económica, de un terrorismo económico, de un sector privado explotador y un sector privado especulador, que el gobierno está allí para simplemente aplastarlo, impedir que esas prácticas indebidas se den. Todo esto es una propaganda, digamos que ya nadie la cree, que todo el mundo sabe que lo que estamos viviendo, los graves problemas de escasez y desabastecimiento que estamos viviendo en el país, se deben fundamentalmente a una pésima política económica que se ha venido plantando durante más de una década en Venezuela, que se ha caracterizado por unas expropiaciones completamente injustificadas que ni siquiera se compensan ante los antiguos propietarios, pero que esas empresas, cuando pasan a manos del Estado, pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas, son empresas muchísimo menos eficientes, y adicionalmente se ha creado una situación de prácticamente estigmatizar la inversión privada, amenazar permanentemente la actividad económica privada, establecer unos controles de precios absurdos, y obviamente esa situación lleva a este descalabro que estamos viviendo en el país. Señor Palma, muy amable, muchísimas gracias. El audio no fue perfecto, pero entendimos claramente su concepto, lo que nos quería decir. Muy amable, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros desde Caracas, Venezuela. Un placer y gracias.